El de dentro, Lizardo, el de dentro. ¿Y se puede entrar de fuera adentro para coger? No. Mira, pues, tú estás jugando, estás jugando aquí. Mantén la posición. Mantén la posición. Ahora, ¿tú ves que un compañero tú está en el centro? Guau, tío, se la pasa y se la coge, punto. Si no la coge, claro. Tiene que estar, tiene que estar dentro de la forma. ¿Vale? No sé si pones esto aquí. Se pueden hacer daño con esto, ¿no? Seguro. ¡Vale, ve! S, el de dentro siempre va a estar dentro. ¡Vale! ¿Vale? La matrimonía. ¡Vale, vamos! ¡Vale! 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 ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias!